Música Cara de jingana, de mi apasionada Desde que eres inundita en tu apagada Guantes volabas, guantes volabas Cara de jingana, no me compres nada Vente con tu madre que estás muy delgada Guantes volabas Guantes volabas Guantes volabas Guantes volabas Cara de jingana, de mi apasionada Desde que eres inundita en tu apagada Guantes volabas 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 Guantes volabas